qué tal mis amigos muy muy buenas noches su amigo hugo suárez saludándolos nuevamente aquí desde las instalaciones de tianguis de autos y cametas hugo para llevarles nuevamente otro programa más de la carcanchita versión facebook y versión youtube por allá nuestros asistentes arón y nuestro amigo el george así es que vamos a dar inicio a esta transmisión en vivo que les parece si comenzamos si arrancamos arrancamos con esa transmisión hoy en este jueves 13 de febrero del 2020 otra más otra más les gustó ayer la transmisión que hicimos en la entrega domicilio ya está en facebook ya está en youtube vamos a hacer un recorrido de todo el patio algunos vehículos que llegaron y algunos otros vehículos que ya teníamos por aquí observen los todos esta ya está apartada nos vamos a ir qué les parece una recorrida a todo el patio todo el parque vehicular nos están preguntando nos vamos alfredo y gareda pregunta cuánto por la cheyenne roja bueno nos vamos con ella qué te parece alfredo vamos a comenzar con esta camioneta chevrolet cheyenne z71 nacional del país carlos hc saludos desde paracho mi amigo saludos para ti también gracias este es una cheyenne z71 modelo 2007 nacional del país vidrios eléctricos 4x4 un señor trocón camionetón impecable bien cuidadita bien tratadita aquí en las instalaciones de tianguis de autos y camionetas su gracias a toda la gente que ya se está conectando viene nuestro mascota el coco y es una chevrolet cheyenne una 2500 nacional viene al motors espejos eléctricos salazar sánchez conectándose también gracias por darnos su tiempo llantas yokohama las cuatro llantas yokohama de tres cuartos de vida es una cheyenne lt nacional del país ahora sí nos están lloviendo los me gustas ahí está este señor camionetón chevrolet cheyenne vámonos con los interiores con los interiores en color negro estamos encendiendo la luz para ver perfectamente el interior de esta chevrolet cheyenne que les parece este super camionetón 4x4 vamos a hacer una toma al tablero al volante ahí está la 4x4 vuelvo a repetir nacional del país ahí está este camionetón saludos hubo desde tan tacascuaro michoacán muy bonita la población de tacascuaro michoacán se encuentra ubicado allá rumbo a los reyes michoacán allá pegadito a tocumbo michoacán y esta chevrolet cheyenne te la vas a llevar por sólo 173 mil pesos 173 mil pesos y déjenme les muestro esta camioneta nuevamente la vamos a rifar que les parece vamos a hacer esto ayer en la en la transmisión cuando iba a entregar los vehículos a domicilio les había comentado de rifar esta camioneta a 1800 pesos el boleto únicamente 100 boletos dándoles un tiempo para que paguen el boleto esto nada más es un prospecto ahorita es nada más un prospecto pero que les parece si la hacemos de 2000 con entrega a domicilio donde se la saquen si se la sacan en tijuana hasta ya la llevamos que les parece vamos a hacer eso esto es un prospecto ya cuando arranquemos con este con este proyecto se los hacemos llegar cómo va a funcionar hacemos los bloques de la rifa tú me dices yo quiero este número te lo anoto te lo mando en cómo se llama en imagen y ya sabes qué número es y tú me estás depositando el dinero en unos dos o tres pagos y dos mil pesos el boleto con la entrega a domicilio completamente gratis dice Hussein Alejandro Gutiérrez Velasco saludos nos vamos a ir con este carro este viene siendo un Crossfire un Crossfire modelo 2004 en color gris metal gris metal como azulito bien bonito ahí está el caballo haciendo presencia caballo saludos de tu amigo Hugo Suárez José Orozco yo quiero un boleto vamos a arrancar déjenme escojo una fecha de la lotería nacional y vamos a arrancar acabo ya ven que somos derechos entregamos los vehículos los vehículos que ayer entregamos los vehículos que ayer entregamos nos los pagaron completamente gracias a nuestros amigos a ver si me pasa los nombres de las personas que nos compraron los carros de ayer dice yo quiero un número amigo el 52 no más mírase a donde le depositamos vamos a ver la temática no nada más es un prospecto ya les voy a decir como va a ser saludos para Ayotlán allá nos vemos mañana ahí está gracias aquí te esperamos Arturo Julián 500 pesos Arturo Julián como el avión vámonos ahí está los interiores de este carrazo carrazo Crossfire 2000 pesos el boleto con entrega a domicilio con entrega a domicilio eso va a costar y únicamente van a ser 100 boletos para rápido entre 100 personas se queden con la camioneta que les parece ahí está el motor modelo 2004 llévatelo por solo 115 mil pesos 115 mil pesos también vamos a ir rifando los vehículos uno vamos a hacer una y luego nos vamos por otra dice nuestro amigo Hussein Alejandro que la Cheyenne ahí está este Malibu modelo 2010 si no alcanzo a leer los mensajes me van a disculpar no que el marqué la negra que está al lado de la que van a rifar es una Honda CR-V modelo 2007 ahorita la sacamos si gustas vamos a hacer un programa variado el día de hoy vámonos con este Malibu modelo 2007 modelo 2010 la modelo 2007 es la Honda CR-V Honda Civic de 2006 a 2009 y cuanto de momento no tengo se vendieron todos los que había ahora si nos vamos con los interiores visítanos carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciendo este nuevamente esta transmisión en vivo a través de Facebook y en unos momentos más a través de YouTube ya encuentras ahí la entrega al domicilio de ayer ayer entregamos el Mustang y entregamos la Jeep Liberty modelo 2004 una en San Miguel Zapotitlán allá en el municipio de Poncitlán Jalisco a nuestro amigo Manuel y a nuestro amigo Joel acá en Quiroga ahí está este carrazo Malibu modelo 2010 115 mil pesos 115 mil pesos estos precios son únicamente de contado vamos a ir con el motor él es un ecotec en cuatro cilindros con aire acondicionado precioso Malibu si lo compro cuánto lo pones Hugo ahí están 115 mil pesos tenemos financiamiento a seis meses puedes dar el 50 o 60 por ciento y lo demás te lo financiamos decíamos que querían ver la honda crb verdad me van a dispensar un poquito vamos a darle la vuelta poco a poco nicolás huerta saludos cordiales desde puebla ¿sabes alguna canción de puebla tú arón no por el momento no por el momento no cholula es muy hermoso cholula cholula puebla yo si me sé un pedacito por ahí de que cantaba david reinoso de puebla latón country 2001 van vámonos con esta y esta honda crb modelo 2007 en color azul marino saludos Hugo desde chiapas soy el de la cura 2010 lt blanco más adelantito voy a cambiarlo por un por una troca pick up por aquí te esperamos adrián gracias por tu preferencia desde chiapas entrega domicilio tenemos entrega domicilio únicamente ahí los teléfonos que vamos a mencionar en un momento más que van a ver en pantalla pueden pueden ustedes ver saludos desde manzanillo giovanni saludos desde obregón sonora amigo camilo ahora si abrimos los interiores esta la honda crb es de las más equipadas full equipo piel quemacocos aire acondicionado bien tratadita bien chula bien bonita nos vamos a ir con el de atrás compartan los videos ya veo yo que vamos recio así en el youtube ya llevamos ya vamos en 14.700 suscriptores ha crecido un poco más rápido compartan llegando a los 50.000 suscriptores completamente gratis un automóvil a todos ustedes que comentan vamos a buscar a la gente que más comenta claro que por ahí se ve quien comenta en el facebook y en youtube y a ustedes les vamos a rifar el carro completamente gratis llegando a los 50.000 suscriptores ahí está esta honda crb solamente 139.000 pesos 139.000 pesos y nos vamos a ir con esta camioneta ton country modelo 2011 en color azul metal chula bien bonita bien tratadita observenla qué bonita está es una camioneta de lujo a todo tren a todo dar ahí está lo que vienen siendo sus faros preciosa esta ton country modelo 2011 esta viene vestiduras en tela y toda su pintura impecable toda su pintura impecable visítanos carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 tenemos sistema de apartado a dos meses dos meses damos para que lo saques y si tú quieres envío a domicilio ya lo había dicho en nuestra transmisión de ayer únicamente pagas la gasolina de la plataforma y mil pesos del chofer y las casetas que haya que pagar esos los gastos que se cobran no hacemos negocio con los envíos saludos de michoacán y dice desde los cerritos jalisco saludos por aquí vamos a hacer la toma a los interiores en tela estos vienen en velour elegantísima esta camionetota con country modelo dos mil once dice fernando guerrero méndez una doble rodado de tres toneladas no tengo de momento amigo en cuanto tengamos esas las vas a ver aquí en pantalla te agradezco muchísimo el que nos des tu tiempo para ver los programas ahí está lo que viene siendo su tablero elegantísimo dices gracias ayer a ver si tengo chanza de darme una vuelta y saludos desde chicago ya que gustes tenemos sistema de apartado dos meses para que lo saques si tú quieres más tiempo bueno pues tiene un costo del tres por ciento si tú quieres dejarlo a seis meses tenemos también financiamiento a seis meses con el tres por ciento sobre saldos no de la cantidad completa como se marca desde eeuu saludos saludos compa ver arrímense para 001 y la área que vamos a ver ahora si nos vamos a ir con un teléfono nuestro amigo jorge lópez llámenle márquenle enfádenlo con los teléfonos saludos de zamora compadre eduardo carla gonzález jorge lópez whatsapp llamadas y mensajes de ocho de la mañana ocho de la noche teléfono 353 20 41 285 ese es súper celular teléfono de oficina 353 53 316 16 eso es de eeuu con 001 de lunes a viernes horarios de servicio a todos ustedes de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche no esto está mal de 8 de 8 de la mañana a 7 de la noche aquí está mal esto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche sábado el sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde domingo 10 de la 10 eso es para con ustedes vámonos con esta nissan x-tray nos preguntan por un jetta ahorita nos vamos a ir con un jetta claro que si dice hussein alejandro no tienes un jetta sino para mi con el malibú pues vente por el malibú que te parece escape for entre 2004 y 2005 señor hugo tenemos una más atribut que viene siendo la misma matemática saludos desde denver desde cuanto cuesta un explorer sport track fíjate que teníamos bueno nos vamos a ir con esa que te parece con la sport track ahorita vamos a hacer un programa variado ahí está esta nissan x-tray modelo 2008 vámonos con los interiores nos vamos a ir con sport track ahorita amigo dame chancita y a la gente que no le alcanza a leer el mensaje ay me disculpa no va a llegar el momento en que no voy a poder leer les ni uno verdad ahí me dispensan hoy ahí está esta camioneta bien mudo ahí está esta nissan x-trail 2008 automática en 4 cilindros explorer 2003 dice juan manuel martínez f 150 precio de latón country no lo dije bueno se va en promoción de hoy al domingo 145 mil pesos modelo 2011 ton country tony montana ya tenía unos días que no te veía tony gracias por conectarte querían ver sobre un explorer un escape vámonos con este escape bueno vámonos con esta honda odyssey que les parece honda odyssey 2011 color azul metal también bien chula bien bonita bien tratadita esta es nacional aquí del país mexicana está como nuevecita para que te vendes con la agencia de por vida nos pregunta donde estamos carretera jiquilpanzaguayo kilómetro tres en el estado de michoacán aquí estamos hora y media de la ciudad de guadalajara estamos pegados a jalisco trocas 4x4 precio de la nissan ahí me van a disculpar así como que está los comentarios un poquito ya más recio dice señor algo cuanto una f 150 están las seis cilindros es poco trabajoso ese tipo de vehículos nicolás si lo encontramos pero es trabajosito lo que tengo para ofrecer ahorita te voy a ofrecer una una camioneta ran modelo 2010 seis cilindros estándar ahorita la vamos a ver ahí está que les parece la estrell la estrell blanca no dije el precio tampoco es 2008 la estrell se la van llevada por solo 110 mil pesos la estrell la estrell blanca ton country 2005 tendrás no tengo de momento tengo una caravan modelo 2003 a ver si la sacamos está el sillón de atrás y nos vamos a ir con el interior delantero nuestra transmisión del domingo no se la pierdan a las once y media de la mañana también no se la pierdan no se la pierdan la transmisión del domingo a las once y media de la mañana está el motor y esta camioneta también te la llevas por sólo 215 mil pesos 215 mil pesos y ahora si nos vamos con esta nos pedían como un escape que les parece esta Mazda Tribute modelo 2003 esta es la misma matemática la misma mecánica de la Ford Escape que les parece esta Mazda Tribute su pintura impecable su tapicería en piel toda su pintura así como la ves bien brillosita bien bonita bien tratadita una camioneta preciosa preciosísima bellísima así como lo escuchas si tenemos financiamiento a seis meses únicamente nada más tienes que dar lo mínimo el 50% lo mínimo según el vehículo si es un vehículo muy barato hasta el 60% si es un vehículo de bajo valor 60% un vehículo de un valor un rango más altito es el 60% nada más tienes que marcar para que te explique la mecánica tribut Mazda Mazda modelo 2003 ahí está el costado desde el norte de Carolina Carolina Alex Hernández saludos las llantas semi nuevas ahora si abrimos el interior en piel bien bonita la piel en color gris en color gris claro ahí está sus puertas también impecable bien cuidadita una señora camioneta torta una señora camioneta dice saludos de interlomas de Iván Slim Federman saludos gracias apartados tenemos a dos meses sin intereses aparta tu vehículo nuestros vendedores te dicen cómo tenemos cuentas interbancarias desde el estado donde tú seas del país y también de la unión americana nos puedes hacer depósitos puedes marcar Adilene Navarro Duarte puedes marcar dice me gusta mucho la Mazda 2003 cuánto esta Mazda 2003 si vienes de hoy al domingo por ella te la vas a llevar por solo 69 mil pesos 69 mil pesos este precio es únicamente de contado dice por aquí si tenemos una patria si tenemos una patria pero que crees que no la tenemos aquí en este lote lo tenemos en otro negocio muchos éxitos vi el video de la entrega excelente trabajo Alex Hernández gracias Alex que les parece a continuación también esta camioneta honda odyssey 2011 esta es la versión grand touring en color en color tinto pues así como vieron ya tenemos entrega a domicilio quieren ver cómo entregamos a domicilio revisen los videos que hicimos ayer en vivo desde la carretera desde Ocotlán Jamay pueblos incum vecinos Zacapo Michoacán Quiroga la autopista Guadalajara México ahí estuvimos transmitiendo pueden ver nuestros videos de la entrega a domicilio que bueno a nuestro amigo Manuel Carvajal gracias por tu confianza Manuel y nuestro amigo Joel Joel Ruiz Joel Ruiz Joel Ruiz de Quiroga y nuestro amigo también de San Miguel Zapotitlán municipio de Poncitlán ayer entregamos ahí esos dos vehículos el sistema de apartado tú nos depositas la cantidad para apartar el vehículo que quieras tienes dos meses para pagar tienes dos meses para pagar sin intereses si quieres a más meses únicamente es el 3% por aquí nos preguntan una Silverado 2004 para el Jale no tengo de momento vamos a sacar ahorita otro número por aquí nos preguntan el número a ver si Aaron de una vez tu número por favor esta es la más equipada estos muchachos que no se ponen las pilas a atendernos como debe de ser para mostrar los interiores cual debe cual debe de ser ahí está el sillón y vamos a sacar el de a ver atrás que les parece que bonita está esta camioneta se la llevan por solo 225 mil pesos 2011 nacional del país nacional del país no ha llegado la otra odyssey que la gris que les parece a continuación esta honda odyssey modelo 2000 2006 2006 también es la más equipada nos preguntan de 3 toneladas no tenemos de momento dice por acá nuestro amigo miguel ángel sánchez tengo un jetta 2003 quisiera cambiarlo por la estrell blanca vente si tratamos si tratamos únicamente si ocupas venir para evaluarte tu vehículo que para eso si ocupan venir para apartar los vehículos pueden depositarnos a nuestras cuentas de banco y los apartamos y se los podemos llevar hasta su domicilio el costo del envío es únicamente si hay casetas hay que pagarlas si hay costo de gasolina también y el como se llama el el chofer se le dan mil pesos al chofer por llevar su vehículo en la plataforma que sacamos ayer que les parece este camionetón dice roberto hernández de ya de jalapa veracruz mi gran mi gran hugo tianguis de autos cametas hugo abrazo amigo muy fuerte hoy es día mundial de la radio gracias gracias rober él es nuestro seguidor en youtube ahora ya se agregó también a facebook ya por ahí tenemos muy buena comunicación con nuestro amigo rober hernández allá de jalapa veracruz ahí está el cofre bien tratadita esta camioneta es un motor vtec 3.5 y te la llevas por solo 125 mil pesos 125 mil pesos nos vamos a ir con esta otra camioneta ford edge modelo 2011 color blanco perla recién llegadita de los estados unidos josein alejandro gutiérrez velasco cuánto es a los reyes de los reyes michoacán el malibú cuánto es a los reyes no le entiendo qué me quiera decir que cuánto cuánto cubra por llevarlo por llevárselo por llevárselo a los reyes qué será unos mil mil quinientos mil seiscientos pesos con el chofer ya ha pagado todo a los reyes michoacán si estamos hablando de los reyes michoacán mil quinientos a mil seiscientos pesos más o menos es lo que se gasta mil pesos del chofer y como unos seis setecientos pesos de la plataforma for edge ella es una cl four wheel driver bien chula bien bonita vente y visítanos carretera jiquilpanzaguayo kilómetro tres en el estado de michoacán a ver si le cerramos todavía no alcanzo a televisar ahora sí este el costo de la edge blanca dice Iván Eslin Federman bien tratadita bien bonita todos sus sillones las llantas también están semi nuevecita las cuatro llantas la Mazda CX-5 ya se vendió amigo Ricardo Martínez esa ya no la tenemos ahí está vidrios eléctricos jaladeras cromadas seguros eléctricos espejos eléctricos una camión etota cuánto asilado cobran allá asilado guanajuato Alex Hernández asilado guanajuato ya sé dónde está asilado estoy sacando la matemática de cuánto puede salir llevar un vehículo en la plataforma yo pienso que con el chofer y gasolina unos tres mil quinientos pesos unos tres mil quinientos pesos es lo que se gastaría más o menos asilado guanajuato dice Josein Alejandro Gutiérrez Velasco la Edge es cuatro por cuatro sencilla es cuatro por cuatro me gusta está preciosa 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 que está esta esta Edge y se la llevan por sólo ciento noventa y cinco mil pesos esta está apartada ya mañana se va a Villacorona mañana se va a Villacorona esta Toyota Rap 4 vienen por ella personalmente nos vamos a ir algo me preguntaron déjenme les muestro este carrito bien bonito este es un Suzuki Swift modelo dos mil ocho en cuatro cilindros transmisión estándar impecable bien tratadito Marco Venegas gracias por seguirnos el costado nuevamente de aquí hacia allá este carro la verdad se va a ir en promoción de hoy al domingo este carro Suzuki Swift único detalle que trae el módulo de la dirección asistida hay que cambiarlo es el único detalle que trae mecánicamente los interiores están nuevecitos nuevecitos impecable Suzuki Suzuki Swift transmisión estándar vidrios eléctricos jaladeras cromadas vidrios eléctricos jaladeras cromadas espejos eléctricos y viene en doble tono blanco con rojo y los interiores delanteros un carrazo un carrazo y trae un motor la pintura está impecable un motor BBT les vuelvo a decir el único detalle que trae el módulo de la dirección asistida hay que cambiarlo ahí está el motor les vuelvo a decir de hoy al domingo se lo van a llevar por sólo ochenta y cinco mil pesos modelo dos mil ocho nacional del país factura original y nos vamos con este Nissan Altima modelo noventa y siete transmisión estándar la pintura está impecable Annie Contreras saludos desde Ocotlán saludos de María Hugo gracias saludos también para ustedes saludos para todos ustedes compartan compartan el video este es un favor que se los pido muy personal compartan el video para que llegue ya también a los cincuenta mil suscriptores vamos a rifar un carro de cincuenta mil pesos vamos a poner ya cuando lleguemos a los cincuenta mil suscriptores voy a poner también para que ustedes lo escojan que les parece no nada más el que yo quiera les voy a poner varias opciones a votación y el carro que más voten ese lo vamos a rifar completamente gratis como va a ser igual vamos a mandar a hacer los boletos y vamos a hacer la rifa con la lotería nacional compartido mi buen gracias saludos desde guadalajara jalisco un buen programa gracias rocker gonzález saludos de mario anny contreras gracias dile que muy bien también es parte de nosotros saludos a todos ustedes ahí está el motor de hoy al domingo treinta y tres mil pesos treinta y tres mil pesos nos vamos a ir ya para terminar con la Ford Explorer Sport Track y con una camioneta doble cabina que está por acá también nos vamos a ir caminando con todos los carros luego les voy a hacer un video de todos los carros por ahí una persona que nos sigue desde buen rato ya en el youtube nos sugerí hacer un video así de todos los carros nada más no sacaríamos interiores ni motor únicamente así como voy caminando con precios de un puro jalón todos los carros de un jalón que les parece les voy a hacer un video de esos más delantito tenemos varios vehículos varios vehículos también que van a llegar nos van a detallar nos va a llevar una Toyota Siena en color blanco una gran Cherokee 2011 en color blanco un Jetta MK6 en color plata ahora si nos vamos a ir con esta Chevrolet colorado que les parece esta Chevrolet colorado la Bren Gran Caravan ahí nos por ahí vamos a saquen sus números a ver carnalito por aquí tu número también Aron Hernández nuevamente llámenle a llámenle a Aron Hernández whatsapp llamadas y mensajes de 8 de la mañana a 8 de la noche teléfono para que le marquen a el personal 5582 66 2093 teléfono de oficina para que ustedes marquen a la oficina 353 53 316 16 horario para atender los de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde yo no sé por qué aquí me le pusieron de 10 de la mañana si es de las 8 estamos aquí es desde las 8 de la mañana no a las 10 de la mañana nos vamos a ir con esta chevrolet colorado nacional del país factura original único dueño una belleza también de camioneta esta chevrolet colorado modelo 2013 que les parece una trocota una trocota es la versión más equipada 6 cilindros automática aire acondicionado estribos portamaleteros roll bar en la parte de atrás tenemos de todos los carros amigo ahí de los que tú estás viendo en pantalla ahí estamos dándole la vuelta a esta chevrolet colorado con estribos con estribos nos vamos a ir con el cajón observen lo que viene siendo el lujo lo que trae atrás el roll bar el portamaletero y nos vamos a ir con la tapadera trasera esta viene en 6 cilindros automática un señor trocón camionetón algo que me gusta de esta camioneta que es motor V6 porque lo hay de 4 que no me gusta como jalan la verdad esta me gusta por el motor 6 cilindros BBT bueno no corre vuela es un camionetón esta chevrolet colorado ahí está la insimia de chevrolet colorado versión LT lo que se viene siendo su pick up y su costado del chofer no es 4x4 verdad para si ven la calcomanía no es 4x4 vamos a ver los interiores dice Ramses ya compartimos hugo saludos desde Zamora gracias muchísimas gracias ángel flores nos está viendo muchísimas gracias ángel compartan y vamos a llegar rapidamente a los 50 mil suscriptores que les parece la piel de esta camionetona ahí está lo que viene siendo el interior trasero dice cuál es el Bora 2005 que publicaste a mediodía será el radio será este yo pienso que sí ahí está vean lo que me hicieron el detalle en pintura gris jaladera cromada vidrios eléctricos seguros eléctricos todo eléctrico espejos eléctricos y está bien tratadita como de agencia para que se vende con la agencia de por vida tenemos financiamiento a seis meses rápido paga y nosotros también rápido agarramos el dinero no teníamos financiamiento pero nos vamos la la mecánica para financiar ocupan ustedes marcar a los números para que les expliquen cómo es la mecánica del financiamiento que les pareció el interior de esta chevrolet colorado 2013 bien bonita saludos mi estimado señor Hugo Suárez saludos ángel flores gracias saludos para ti también también a mi Robert Hernández desde Jalapa Veracruz un abrazo fuerte para ti para toda tu familia saludos desde carretera Jiquilpans Aguayo kilómetro 3 salúdame a tu hija Julietita un abrazo de mi parte y un saludo enséñale el video también robe estamos ya con 130 agentes viendo el programa ahorita en este momento gracias por el compartimiento y esta se va por solo 273 mil pesos precio de contado precio de contado aquí este es el Bora que me ha mencionado a mediodía amigo ya habías escuchado el precio te lo voy a sacar para que ahí en lo que vistes en lo que oíste en la radio que también tenemos un programa de radio radio Zamora radio los reyes radio saguayo y radio la barca en esas cuatro estaciones estamos de un puro jalón todos los jueves a las 12 y media del día para los que nos pidieron la sport track for explorer sport track modelo 2007 línea nueva color uva color uva a este camionetón explorer sport track modelo 2007 que les parece 273 mil pesos Juan Tolentino Santos si los mencioné el precio 273 mil pesos toda su pintura es original ahorita estamos con esta sport track modelo 2007 cuatro puertas una belleza una belleza de camionetón toda su pintura original mañana pasan a verlo gracias perlita mija chula gracias desde california mi prima hermana perlita saludos saludos saludame a mi tío a tu mamá y a todos tus hermanos y vámonos con esta Ford Explorer Sport Track limited límites puedes ver nuestra transmisión que tuvimos el día de ayer en vivo entregando dos vehículos en un solo día que tenían apartados nuestro amigo Manuel Carvajal él radica en Carson California y también gracias prima a nuestro amigo Joel Joel Ruiz él es de Quiroga gracias por su confianza amigos hice todo esto para que vea la gente que es completamente de derecha la cosa y si nos pueden comentar la experiencia que tuvieron en comprar en confiar con nosotros y comprar Manuel Carvajal y nuestro amigo Joel Ruiz a ver si hicieran comentarios sobre la entrega sin problemas de papeleo todos los carros que tenemos está vidrios eléctricos seguros eléctricos es un camionetón verdaderamente es un camionetón sin problemas de papeleo siempre a la segura con tus amigos de tianguis de autos y camionetas y voy a con esta camioneta vamos a terminarla quisiera quedarme con ustedes hasta las 14 de la noche así es que que les parece este camionetón Ford Explorer Sport Track modelo 2007 6 cilindros ahí viene siendo la bobina cuenten los cilindros 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor 4.0 y se la llevan por sólo 175 mil pesos esto es en precio de contado precio de contado vamos a hacer nuevamente un recorrido de todos los vehículos que tenemos para ustedes la ran esa que está la azul que está hasta por allá bonita preciosa Nissan Frontier colorado bien trataditos todos los vehículos sin enredos de papeleo ahora sí nos vamos nos vamos a despedir nuestro amigo el George nuestro amigo Aarón su servidor Hugo Suárez bien feliz bien contento con todos ustedes domingo 11 y media de la mañana otra transmisión en vivo desde aquí desde Tianguis de Autos y Cametas Hugo gracias muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes a la hora que estén viendo nuestras transmisiones saludos a todos que se la pasen bien cuídense y hasta la próxima